Muy buenas noches Muy buenas noches gente, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal este miércoles? ¿Cómo está resultando nosotros aquí? Preparados para un nuevo GIMME FIVE Hoy con el amigo y colaborador Lizardo Vivas, Daddy Segar Mira, veo que comienza a entrar la gente JTS Seegars Mira el burrito de madera, mira Jesús Mira, Danais, muy buenas Danais Espero que todo bien Te he enviado un mensaje antes A ver si, no sé si lo has visto o no Yo también he ido un poco a lo loco hoy Y no he llegado a mirarlo Pero bueno, vamos a ver si por ahí se suma Daddy Segar Y arrancamos con este GIMME FIVE Que hoy va a ir dedicado a Plataformas, ya sea webs, youtubes, blogs Cuentas de instagram o lo que sea Que son interesantes de seguir para los fumadores Para los aficionados Y bueno, por cambiar un poquito Que ya nos gusta hablar de tabaco Pero cambiar un poquito de tercio Me parecía interesante Muy buenas Jaime Ya está, ya he visto que ya están publicados Los Blen 15 Yo las novedades siempre las espero con muchísimas ganas Mira, ahí está Lizardo Vamos a añadirlo Vamos a ver aquí Muy buenas Hermano, ¿cómo estás? Muy bien Voy a ver si me encuadro un poquito más Que esto no lo tengo yo calculado Ahí No, por eso que estaba yo aquí moviéndola Porque cuando lo pongo solo se ve bastante Y cuando estamos los dos de poquito ¿Cómo estás? Se corta después Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Un día de locos Mira, hoy Estos días que estaban de moda Lo de los rankings Mira, por ahí sigue entrando gente René Sigars Uno de los tabacos que sin duda En 2021 vamos a reseñar Al dedillo Aquí estoy disfrutando uno de ellos Disfrutando un René Estos tengo muchas ganas Y ya quedamos con ellos que nos enviarían tabacos para que pudiéramos reseñarlos Y tengo muchas ganas porque Todo lo que he oído es que hacen un muy buen trabajo Están muy en una buena línea y eso es Es siempre alegría Lo acabo de encender y mira cómo va Todo lo que me llegó Y el 4 de julio Le tengo muchas ganas porque también he oído mucho Las pedras del 4 de julio Tengo muchas ganas Este año no los hemos podido reseñar porque justo comenzábamos En realidad comenzaremos en año Pero este está apuntado en negrita Las próximas Sí, sí, sí Bueno, estos días que estamos preparando las series de tabacos puros Y eso lo sabe Lizardo Qué calvario Qué calvario tener que ordenar, elegir Y plantear opciones a los aficionados Realmente es un trabajo Que me hace valorar muchísimo más Los rankings que presentan nuestras revistas Que lo nuestro no sea un ranking Pero sí, sí No, es que todo esto Todo esto lleva bastante trabajo Mismo Instagram Morito yo con el YouTube Y se demora Y no es tan fácil como Ay, subí una foto, puse un video Se demora Pero bueno Pues eso, justo antes de que entradas Estaba explicando, ¿no? Hoy vamos a presentar sitios Donde en este caso Informarse para los aficionados Me parecía interesante Porque Lizardo tiene Daily Segar Que es un espacio donde informarse de tabacos Yo dirijo otro Que es Tabacos Puros Magazine Y me parecía muy interesante hablar de los demás Porque hay gente que hace un trabajo magnífico Muchas veces De una forma absolutamente desinteresada Y bueno Nos va a presentar Lizardo Cinco opciones en inglés Porque hay gente que Que sin duda Puede entrar igual Y además el traductor de Google Funciona muy bien Y yo voy a presentar Cinco en español Que si hay algún Angloparlante Por parte de Lizardo También lo va a poder traducir con Google O sea que ningún problema Mira, ahí también entra Asier Asier, saludos Y José Lito Que es Un otro fenómeno Pero bueno Pues nada A ver ¿Qué nos traes hoy Lizardo? Primera opción De sitio donde informarse Los aficionados Bueno Una de las opciones Que por lo menos A mí me gusta bastante Y me parece Como una biblioteca Es el blog de Halfwell No sé si Si lo has visto Halfwell Tienen de todo Todo El tabaco que salió El que va a salir Y me gusta mucho Porque Son bastantes En mi opinión Me parece bastante Como general No están Tirados por un lado Para el otro Ellos hacen Sus reviews Y te ponen La información Que es Además de las noticias De que por lo menos Va a salir este tabaco Lleva a esta liga Podemos esperarlo Tal, tal Me gusta bastante Halfwell Para Para todo lo que tiene Que en inglés Me parece muy bueno Y tiene Mucho Como están basados En Estados Unidos Tienen mucho Del nuevo mundo De todos estos tabacos De Estados Unidos Pero también tienen Una buena cantidad De Habanos Entonces Me parece Que es uno De los mejores lugares Para empezar A aprender Y a entender Y encontrar Información Y es una página Que visito bastante Sobre todo Cuando no encuentro Información ya En español Que espero que A poco a poco La vayamos Generando nosotros Me pasa igual Pero además Además Realmente es una página Bastante bien ordenada Es decir Puedes encontrar Las cosas Incluso puedes encontrar En un solo listado Todos los tabacos Que han reseñado Por orden alfabético Tienen esta cosa Estadounidense Un poco extraña Para Al menos Para los europeos Que es Que una casa Tiene una marca Y lo ordenan Por la marca Y no por la casa Y entonces A veces Si quieres ver Una J Si buscas A New World Tienes que buscar New World No A J Fernández New World Pero A la que te acostumbras Es magnífica Porque Además Es como muy directa ¿No? Dan su opinión No hay No hay No hay un Atismo De profesionalidad A nivel de No queremos Ser una revista Queremos ser un sitio Donde nosotros Damos nuestra opinión Y si está bien Y si yo también Pero realmente La cantidad de tabacos Que hay Es inmensa Es inmensa Es inmensa Es una Es un Y no sé Si has visto Algunos de los videos Que ellos han hecho En YouTube Y tienen una biblioteca De los tabacos Ellos fuman Y tienen guardado El mismo tabaco Para volver A fumarlo Más adelante O tienen Ya tabacos Que no existen Que en una biblioteca Los tienen todos A mí me parece Que es como una biblioteca Excelente El trabajo que tienes De 10 Un inicio Súper potente Has hecho ahí Me ha gustado Me ha gustado Pues mira Yo El primero Lo 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 pongo Por afinidad Sigo formando Parte De ese De ese Colectivo Con menos actividad Sobre todo Desde que Comenzamos Con lo de la revista Porque al final Entre el trabajo Y la revista Mi vida da Ya para lo que da En redes sociales Y demás Pero que a mí Me ayudó mucho En su momento Donde conocí Mira por ejemplo Mañana que hacemos Un Gimme 5 Con Víctor Garza Lo conocí En ese sitio Aprendí muchísimo De gente de allí Y hay muchísima información Que para alguien Que comience Es una buena referencia Que es Foropuros.com Es Hay muchísima información Hay Hay el típico Problema que tienen Los foros De desorden De la información ¿No? Que al final A veces Uno tiene que rebuscar Para encontrar Lo que busca Pero claro Hay allí 20 años De información Metida Entonces Y en Habanos En concreto Hay información Muy interesante De añejamientos De procesos De fermentación De vitolas Que ya no se encuentran De Entonces Tiene eso Tiene un poco El déficit De que Al ser un foro Pues va todo Correlativo Y el orden No existe ¿No? Pero Es un buen sitio Donde buscar información Cuando uno comienza A mí me sirvió muchísimo Conocí gente maravillosa Allí En sí En el equipo De tabacos puros Hay Cinco Cinco o seis personas Que conocí En tabacos puros En foro puros Hace años Y A cualquier persona Que quisiera Comenzar a buscar Información De son que cosas En español Me parece que es un buen sitio Y es eso Además le tengo Un especial cariño Porque Cuando era un pipiolo Que no sabía Ni cortar un puro Porque ahora hay Bastante más información Pero hace Quince años En español No había No había demasiada Pues me sirvió de mucho Y creo que puede Seguir sirviendo A mucha gente Y se generan Buenas dinámicas Porque También tiene Esa parte del foro Que es más personal Y que acabas Conociendo gente Muchas veces Y que acabas Entrando en dinámicas O sea que Yo Es una de De las referencias Que yo daría Bueno Esa me la voy a chequear Porque bueno Yo me veo Muchas son En inglés Y Esa que tiene Bastante información De Habanos Me la voy a chequear Porque Siempre es bueno Aprender sobre todo De tabacos Que ya no existen Ahí, ahí, ahí Ahí Y por ahí Entradas mías De cuando era De cuando era Un jovencito Iluso Grandes equivocaciones Mías Que quedaron Por escrito Saludos a todos Los que están uniendo Muchas gracias Este Bueno Yo traigo ahora Un canal de YouTube Que Muchos lo conocen Que es el canal De Boveda De los De los paqueticos Estos De humedificación Ellos tienen su canal De YouTube Y A mí me gusta mucho No es un No es un canal Donde se aprende Tanto Como decir Voy a aprender Cómo cortar un puro O las notas Pero me gusta Porque Hacen muchas entrevistas Con Con los dueños De las marcas Entonces Te enteras De las historias Que tienen las marcas Cómo fue creada Quién la creó Cuáles eran los motivos Qué trabajo pasaron Sobre todo Tiene muchas De estos Cubanos Que tuvieron que salir Y Y empezar en Estados Unidos Y todo eso Entonces Me gusta mucho Y Y lo visito Frecuente Es por eso Para Aprender de la historia De la marca De lo que Bueno Cómo se creó De lo que hacen Y lo que están haciendo Y lo que van a hacer Entonces Muy informativa Y bueno Rob Que estuvo en una De mis entrevistas Es excelente persona Y entrevista Muy bueno Y El canal de Boveda Me gusta bastante Y cada vez que ponen un video Me lo veo Me lo veo Ahora y tal Pero uno lo ve Pues mira Yo este No lo he ido siguiendo Y me lo apunto Porque Porque puede ser muy interesante Es eso Porque a veces Hay Hay tanta cosa también suelta Que a veces No lo conoces Y A veces interesante Este sí que lo voy a A esto Por ahí también entró Miguel Ángel Arbelo Que también lo conocí En Foropuros Y que este año En Tenerife Pudimos por fin Sentarnos a fumar juntos Mira Justo ahora que hablábamos De Foropuros Ahí estaba Ahí estaba Pues esta Esta la La miraré La miraré Porque además En eso En eso se ha de decir Que sí que A día de hoy Nos ganan muchísimo Que es en la dinámica De información Las pajillas Son muy rápidas Dándole la información Llegan muy rápido Nosotros O sea Muchas veces La información Que conseguimos dar nosotros Viene ya rebotada De las páginas En los bajones Es así Y eso es un gran mérito Que tienen La mayoría de información Se la saben De cuando hacen el evento El ProSigar No El Que hacen en Las Vegas Sí Big Smoke No me recuerdo No, no El evento que hacen Donde las marcas Representan Sus Sus tabacos Que van a salir Ahorita se me olvidó Pero Por eso es que ellos Se enteran mucho más Sobre todo De las Marcas Que no son cubanas Se enteran rapidísimo Pero bueno Pues mira Por ahí entró David of London Que es de las entrevistas Que has hecho tú Que más me han gustado Sí Que me lo pasé muy bien Yo voy a hablar Y ha entrado El 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 Ha entrado También Rubén De De Puro Richard Unos puros también muy interesantes Para probar Que un día hablaremos Un día haremos un monográfico De los tabacos de Palmeros Y hablaremos De Puro Richard Pues yo Mira Yo mi segundo Mi segunda opción Es Porque Porque me encanta Compartir el espacio Que estamos compartiendo Con ellos Y valoro muchísimo El trabajo Y cada día que hago trabajo Para tabacos puros Valoro más Su trabajo Que es latino Aficionado Latino Aficionado Es Yo mira Yo cuando comencé Con este proyecto Una de las primeras Personas que llamé Fue a César Y le expliqué un poco Lo que Lo que teníamos pensado Hacer y tal Y el punto de partida Siempre fue Necesitamos más cosas En español Con lo cual Cuanto más gente Los lea a los dos Más gente leerá A todos los demás Y además me parece Que hacen Son trabajos diferentes Son modelos de revista Diferentes Y eso es muy bueno Porque quiere decir Que tenemos alternativas Diferentes Pero yo me leo De P a P Cada mes La tiene aficionado Porque vale la pena Leérsela Compartimos muchos Colaboradores Michel Nicolás Christopher Asier O sea Hasta yo he colaborado Ahí Claro Hasta yo he colaborado Ahí Estamos ahí Hermanados Y creo que además Es el camino Que hay que seguir El tema del tabaco En español Y yo Me lo leo Cada mes Y Ojalá Cada día La lean más Porque hacen unos reportajes Buenísimos Muy bien trabajados Con paciencia Ves que la revista Está hecha Con tanto cariño Como profesionalidad Para que todo salga bien A mí me parece Que hacen un trabajo En una revista Que hace solo un año Que está en línea Para hacerlo redondo Un poquito más Pero Me parece que Que han hecho un trabajo Espectacular Y Y valoro muchísimo El camino que abrieron ellos De Crear una revista En español Que parecía Hace No tanto Una locura Y que Oye Leed Todos 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 Después de Cuando cerréis la pestaña De tabacos puros Os vais a latín Y lo leéis Porque vale la pena Y está muy bien Está muy bien Sí A mí Bueno Me gusta Y como comentamos Yo he colaborado con ellos Porque No solamente es lo de la revista Y tal Es la forma Que ellos están trabajando Con el Con el cigarro Con la Con la Con la cultura Con la gente Que está trabajando En este medio Que estamos metidos Pues Y bueno César Y ellos son Súper chéveres También Muy amables Muy humildes Y hacen un trabajo Excelente A mí me encanta La revista Parece que fuera Tuviera más años Ya de trabajo Pues Sí No parece que fuera un año Y Y se ha de aplaudir Se ha de aplaudir Que dieran ese paso Y además es eso Como considero Que Que Lo que hacemos Todos es sumar Graduitos de arena Y además Son eso Somos Somos revistas Pero somos cosas diferentes Y al final Todos queremos más Porque hasta ahora No teníamos nada No nada Pero Hace cinco años No teníamos nada Sí Entonces Hostia Una Yo aplaudo Muchísimo Trabajo de Tomás Y de César De todos los que Colaboramos allí En enero Llegará mi primera Colaboración En Latino Aficionados Si me da tiempo Es que le acaban Escribir El puñetero artículo Porque voy a A tope Pero Es una maravilla Pero bueno Pues nada En esta Estamos de acuerdo Seguro los dos El comentario De Miriam Dice Y estoy Completamente de acuerdo Porque es algo que Que Bueno Yo con las entrevistas Que hago en español Es por eso Porque dice Merecido trabajo A las tierras De habla hispana Los productores Del tabaco Porque El tabaco Se hace Pues en los países De habla hispana Y normalmente Está todo escrito En inglés Y no conectan Con esas personas Cuando tuve A Rob De boveda Las entrevistas A los dueños De las marcas Pero el mismo Me dijo Quisiera poder Hablar español O él me dijo A lo mejor Algún día Tú tendrías Que ayudarnos Porque Los que de verdad Trabajan el tabaco Hablan español Y nosotros Nunca lo entrevistamos Y eso es algo Que Hacía falta Y latino aficionado Lo está trayendo Y Asier dice Que cuanto más Se hable el tabaco Mejor En esa estamos Sí, sí Es que es así Por eso Tenía clarísimo Nosotros somos Una revista digital De tabaco En español Y global Que es lo mismo Que es latino aficionado Cada uno Con su modelo Pero tengo clarísimo Que Quiero que todo el mundo Lea latino aficionado Porque Cuanto más gente Lea él Más gente me leerá a mí Y Más gente verá El canal de Lizardo Y las otras que vengan Que no voy a hacer Un spoiler Que casi lo hago Bueno Yo tengo otro De YouTube Que es un El canal se llama Cigar Obsession Y este Hombre Cuando yo empecé En el mundo del tabaco Cuanto tabaco Yo pongo En YouTube Review Lo tiene Tiene cantidades De 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 catas De reseñas De puros Y Me gusta la forma Que lo hace Simple Igual Te dice Mira esto está malo No me gusta Esto está bueno Le faltó esto Y a mí me gustan eso Y Lo Lo pongo en esta lista Porque son canales Donde uno aprende mucho ¿Me entiendes? Por lo menos Antes de comprar un tabaco A veces me meto Chequeo Las notas de cata Esto que lo quise la gente Si es algo que me va a gustar Si es algo que no me va a gustar Si vale la pena Y Cigar Obsession Es un canal de YouTube Que Que me gusta bastante Además Él habla de Cómo mantener los tabacos Cómo Hizo el tutorial De siempre Cómo cortarlo Cómo encenderlo Que hasta yo ya lo hice Ya lo hice también Pero Las reseñas Que tiene Es Cantidades Por eso yo lo visito Y lo traje A esta lista Hoy me parece Un buen punto de referencia Yo No lo conozco No lo conozco No he visto nunca nada O sea Seguro que Que voy a visitarlo No tengo Referencia He de decir que busco Pocas cosas en inglés Casi solo O sea Sí Busco más en inglés De pipa Porque sí que tengo Muchas menos probabilidades De encontrar Que de puros Eso también estamos Ahí trabajando Pero me lo apunto Me lo apunto Cigar Obsession Además es que el nombre Es buenísimo Sí Ese nombre vale Un dominio caro Y lo tendré Lo tendré en cuenta Porque me parece que Si viene con el sello De calidad De Daily Seag Es que Es que es bueno Es que es bueno Pues mira yo Mi tercera Opción Es Un 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 blog Que A veces hago broma De que Uno se va a levantar Por la mañana Y Hacerse el café Leerse ese blog Y después ya Hacer lo que toque Lo digo a veces Así un poco en broma Pero yo es algo Que suelo hacer Porque Como no ente Trabajo Hasta muy tarde Y por la mañana Me levanto y trabajo Pero lo hago a otro ritmo Es más contestar Mails y demás Siempre me toco Un café Echándole un ojo A esto Que es Burkina de Revist Del compañero Y colaborador De la revista Javier Blanco Yo Y estoy seguro Que él No estaría de acuerdo Conmigo Porque es Es muy modesto Pero yo es La persona Que a lo mejor Más me encandila Cuando habla de tabaco Me parece una maravilla Escucharle hablar de tabaco Me parece un tipo Que sabe muchísimo Y que además Es capaz de transmitirlo De una forma diferente Yo me pongo a escribir De tabaco Y hablo de mí En concreto Y soy capaz De transmitir Lo que pueda saber O no saber de tabaco Que al final Eso es muy relativo De una forma ordenada De una forma Aceptable Él es capaz De arrancarte una sonrisa Cuando toca Es capaz De De hacerte aprender Cuando toca Es capaz De De llevarte A disfrutar De un artículo De una manera magnífica Yo sé eso Yo se lo recomiendo A todo el mundo Burkina de Revist Es Es una maravilla Y Javier Es un tipo A leer A escuchar Y Por eso yo creo Que es tan querido A lo mejor No es tan conocido Fuera de España Tanto su blog Como él Pero Aquí Os puedo asegurar Que es Es una referencia Y Y se lo tiene ganado Porque Porque es honesto Es Es que tiene Tiene las cualidades Que ha de tener Alguien Que hable de tabaco ¿No? Es Blanambassor De Davido Davido El es Blanambassor De Davido Y Tiene En el Burkina Elot Que es como Los tabacos Que él pone La mano del fuego Por ellos Tiene Un Davido Y un La flor dominicana Es decir No deja de decir Lo que le parece bien Lo que le parece mal Eso Eso A mí me parece que es Si encima es un tipo que sabe Es alguien que sabe escuchar Entonces BurkinaRevis.com Que por cierto Aún están abiertos Los plazos Para votar En el pepinazo 2020 Que Ahora viene Entre los que voten Me parece que ahora Sorteaba un humidor Había sorteado Un Un mechero De STDupont Sorteó Uno de Vector Y ahora Sorteará Un Un humidor Y se puede votar Aún En el Pepinazo O sea que No La gente que entre Que aproveche Para votar Su cigarro del año Y Y ahí está Me preguntaban En los comentarios Disculpa que te interrumpa Sobre lo que estoy fumando Y es un René Cigar De República Dominicana Y sí Está un poquito torcido Como estoy hablando No estoy teniendo mucho cuidado Pero Tiene una ceniza Muy buena Muy buena se ve Y Sí Y es un Es dominicano Con Capa de Ecuador Filler Filler El relleno Dominicano Y es un medio Plus Primera vez que lo fumo Empezó con un poquitico Pimienta Ya se le quitó La pimienta Pero tiene muy buen sabor Un buen tiro Y esta ceniza Que Está aguantando Blanquita Bonita Que yo aquí En la distancia No lo veo mucho Pero Es la perla Lo que él denomina perla Sí, ¿no? No Este es el René La perla Creo que es el blanco Con letras azules Vale Es que Yo tengo ahora mismo El móvil un poco lejos Y Cada vez veo menos Pero bueno Como tampoco me dejan seguir en la calle Con el confinamiento No me pongo lagazos No soy un peligro Muy bien Bueno Pues Yo lo otro que Tu cuarta El cuarto es Una página de Instagram Que También venden puros Pero Me gusta porque Ellos venden Puros cubanos ¿Ok? Y me gusta Porque Además de Ok De las ventas Y eso Pone mucha información Sobre todo Cómo darte cuenta Cuáles son los cubanos falsos Y No sé dónde saca tanta información O quién le manda tanto Tanta información De tabacos falsos Pero Las cajas Las letras Los cohibas Cómo darte cuenta Si son cohibas De verdad De mentira Tienen muy buena información La página Además de que venden Sí La página de Instagram Es muy bonita La llevan muy bien arreglada También tienen un blog Que le han hecho entrevistas Me hicieron entrevistas Le han hecho entrevistas A diferentes personas Normalmente en inglés Del mundo del Del tabaco Pero se concentran En el En el mundo Del habano Y me gusta por eso Porque Por lo menos a mí Que no tengo tanto tiempo Bueno Ya tengo un poco Pero cuando empecé No conocía muy bien Que era un habano Falso O cómo darme cuenta Y fueron los lugares Que llegué Que empecé a ver La información Y Y te lo explica En fotos Pero muy bien A veces Hacen hasta los videos Y todo Y explicando Tabacos falsos O también de las ligas Y todo eso Las notas Me gusta bastante All Things Cigars En Instagram ¿Cómo? Está muy bueno Todo sobre cigarros Entonces All Things Cigars Esta sí que la he visto Alguna vez Y yo diría que la sigo Y esta Alguna vez sí que la he visto No me he fijado mucho Pero Pero Le tomaré apunte Le tomaré apunte Para Hombre Está muy bien Aquí al final Lo de los Tabacos falsos Que es una cosa Que cada vez estoy Sobre todo En Habanos Sobre todo Cada vez estoy Descubriendo más Cositas Aquí en España La única forma De comprar Un tabaco Falso Básicamente es Que le compres Tabacos A un tipo Por la calle O que te diga Que ha venido De Cuba Y te trae En una caja Con la tapa De cristal Que claro El que pica así Casi se lo merece Sí pero Cuando yo empecé Cuando yo empecé Te lo digo Yo Vi una caja así Y dije Wow Que chévere Que bien Y después fue Que me dijeron No Esos son Falsos Porque Por lo menos El séptimo Trae la tapa De transparente Claro Entonces yo decía No pero eso se hace Y páginas como esta Fue que me di cuenta De que no Los cubanos Nunca vienen con tapa Claro Transparente Pero una persona Que no sabe Pero aparte Aquí en España Que es tan particular O sea Cuando uno compra En España Como si tú compras En 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 un estanco No hay No hay No hay más ¿No? Solo teóricamente Solo puedes comprar allí No es un mercado libre Como Como Inglaterra Como Como La mayoría de los países Que hay un mercado Relativamente libre Para sacarse una licencia Vender tabacos Tener una tabaquería Aquí como todo es estatal Claro Quien ha comprado siempre En estanco Y no ha entrado en Wallapop A comprar Como decía aquí El compañero Sigar Barcelona Es una cosa Que relativamente Queda lejos Cuando hay países Donde está el orden De cada día O sea Hay países Donde es más difícil Comprar un Habano Auténtico Que un Habano falso Porque Porque Es de esto Aquí es lo que dice También Miriam Que Que Hay que ir a la casa A la Habano Y ahí está Hay muchos países Que es casi la única opción Para asegurarte Que un Habano Es verídico Entonces Pues bueno Está bien Sí Por lo menos A mí me gusta Porque Es un poco diferente O sea Yo que estoy en el mundo No sé si le pasa A los demás Pero yo como Empecé a fumar Aquí en Inglaterra Con ingleses Con gente que habla inglesa En Instagram Que es donde yo Más me meto Y YouTube Normalmente Son marcas Son gente Gente que está poniendo fotos Es gente de Estados Unidos Y ellos no reciben Cubanos Entonces Compran estos falsos Y yo veía esas fotos Y yo Entonces Páginas como estas Han ayudado a muchas personas Que o están empezando En Estados Unidos Que no conocen Que claro A ellos se les hace Súper difícil Aquí en Inglaterra No hay ningún problema Tú vas a cualquier Lugar a comprar tabaco A un lounge Donde se fuman Siempre son originales Pero Cuando te metes En las redes sociales Y tal Ahí donde uno No se da cuenta Que lo que es Genial Genial Pues esta La apuntamos Y además Bueno Esto como después Subiremos el vídeo En la web Y os linkaremos Estas páginas De sus Instagram Para que la gente Pueda clicar E ir directamente Y así Porque esta me parece Muy interesante Vale Pues mi cuarto Mira Mi cuarto He querido poner Un podcast Porque son un poquito Los grandes olvidados Tenemos un colaborador Tenemos un colaborador Tenemos un colaborador Que es Enrique Rizzo Que hace un podcast Con el Doc Barrera Desde México Un podcast Que ya lleva Lleva años Emitiéndose Que además Estamos volcando Todos los enlaces En la web Para que la gente Los pueda encontrar allí También porque Me gusta sumar Esos contenidos buenos Que se llama Puro Síncopa Es un podcast Un podcast Un podcast Muy chulo Primero porque Son dos tipos Que entienden mucho Que además Como son Tan amigos Y se nota Ese buen rollo En el podcast Suelen fumarse Un puro Catarlo Suelen hablar De tabaco En general Es todo muy distendido A veces traen a alguien No tanto A lo mejor En entrevista A veces sí Pero muchas veces Traen a alguien Que ahora no me acuerdo El nombre de ella Y me sabrá muy mal Pero hace poco Colgamos el link De uno Que veía una sommelier Y les daba Inputs Sobre eso Todo muy relajado Pero es un podcast Muy interesante Puro Síncopa Es eso Nosotros tenemos los links Iremos subiendo Porque tienen 58 o 59 episodios Ya Lo van sacando Cada dos meses Cada tres O sea Me parece que no es regular Como lo sacan Son dos tipazos Yo creo que tú En algún En algún zoom Has coincidido Con el Doc Barrera Yo diría que sí Probablemente Con Enrique Rizzo Yo creo que no Porque es Menos de dejarse ver El Doc tiene La tabaquería Esta de cigarrito En México Y Enrique Rizzo Trabaja en una distribuidora De tabaco Entonces son Son dos tipos Que viven el tabaco En el día a día Que lo tienen Conocen Cada día Su día Pasa por el tabaco Con lo cual Eso se nota Y es muy extendido Totalmente aconsejable Y bueno El podcast Que a veces Lo tenemos un poquito olvidado Va muy bien Para ponerse en el coche Cuando tienes que hacer kilómetros Sienta Maravilloso Me encantan ¿Por qué? Los podcasts Cuando estoy conduciendo Podcast Y Aprendiendo Mientras Cuando estuve Cuando estuve En Gales Nos poníamos En el podcast Pasaría a correr Pero ahora Como no nos dejan ir Pues no Eso es lo que También También Pasaría a correr A nosotros Que nos gusta tanto Se iría a correr Un deporte Fan No Yo Yo andé a correr Andé a correr Es confinamiento Porque me odio todo Claro Pero bueno Pues este Este es mi cuarto Y Ya vamos ahí Llegando al bonus track Tu quinto A ver Que nos traes Bueno El quinto A lo mejor Es algo raro Porque El canal Es otro canal De YouTube Me parece Que también Tiene su página Web Su blog Se llama Kirby Allison El 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 que ha hecho y tiene una buena amistad con los dueños que estuvieron aquí, no sé si todavía están de Davidoff London y han hecho un trabajo espectacular, primero que todo los de Davidoff tienen los de Davidoff London tienen una cantidad de puros que tienen guardados en su en su cueva que nadie los ve y con Kervin ha sacado bastantes y han explicado y han hablado de los tabacos y me gusta bastante porque también él tiene su como corto un cigarro, como encenderlo tiene unas cartas que ha hecho, pero la información, por lo menos con las colaboraciones que han hecho con la gente de Davidoff de Londres, ha sido muy buena, porque primero que todo, Edward y Eddie, el hijo que estuvo ellos estuvieron en una entrevista mía son excelentes personas saben muchísimo fueron el papá que Edward fue el primer la primera persona que pudo tener la licencia de Davidoff sin ser una tienda de Davidoff él tiene el nombre de Davidoff pero él te vende cubanos y te vende cualquier otro tabaco pero lleva el nombre de Davidoff y es una persona que tiene una pasión fue donde yo compré mi primer tabaco y yo digo que yo me enamoré de esto fue por el señor el papá Edward porque la forma que me habló la forma que me explicó que me dijo cómo tenía que hacer me aconsejó todo eso y cómo me hablaba de la cultura y de fumar un tabaco con tanto amor y tanta pasión que bueno yo de ahí yo me fui para la casa a probar mi tabaco y quedé prendido pero sí Kirby tiene esos esos videos con ellos que se echan hora hora y media hablando y en los últimos que sacaron ahorita durante el confinamiento el papá Edward sacó tabacos de tiene una caja que son Davidoff Don Perignon que le regaló sino cuando abrieron la tienda tienen otra que estuviera en una reunión en otro en otro lanzamiento que estaba hasta la familia Rothschild que son los grandes del mundo y todo eso lo estaban contando y me parece excelente el trabajo que han hecho y es un lugar donde no tanto como para aprender de fumar y del tabaco pero enrolla la cultura muy linda y es un canal además de gentleman pues de que esté bien y esas cosas al final al final hay una parte muy estética en fumar yo mira yo hace unos años conocía un argentino en una aldea de Galicia donde cuando comencé a hacer trabajos por ahí por Galicia me instalé primero en una aldea y después me cambié que fumaba fumaba o sea se pasaba el día fumando y él decía que la gente no lo entendía él no fumaba por vicio fumaba por belleza porque le parecía que el humo o sea incluso le molestaba que hubiera gente cuando fumaba porque lo que le gustaba era observar el humo hay muchas formas de fumar muchas formas de entender el tabaco y una de ellas es esta parte estética esta parte mira cuando me explicabas esto de que por cierto aquí el compañero Humberto dice si puede repetir el nombre del canal de YouTube este se llama el nombre Kirby K-I-R-B-Y Allison Kirby Allison pues cuando cuando explicabas esto la primera persona que se me ha venido a la cabeza ha sido Eric García que es seguramente el colaborador que tenemos en Tabacos Puros más elegante y más gentleman que tenemos que es es eso pues cada vez que veo a Kirby me acuerdo de Eric cada vez que veo a Kirby me acuerdo de Kirby lo mismo una elegancia como vestirse como bueno y si te gusta esto el canal de Kirby es bueno porque él va por las tiendas por lo menos en Mayfair que son tiendas que tienen cientos de años y pasadas generaciones ya son cuarta generación de gente que hace zapatos de que hacen la ropa sastres camisas él tiene también entrevistas con toda esa gente y es un canal estupendo si por encima te gusta vestirte como Eric como eres muy bien y elegante si si es el la antropomía de la elegancia yo o sea mi mi concepto lo que era ser elegante yo desde que conozco a Eric he dicho vale ese es el ese es elegante ese es elegante muy bien pues mira yo mi quinto es una página que también yo creo que esta yo creo que la visitamos los dos es de otro colaborador de la revista que es la de Diego de Burdareta un muy tabaco que yo diría que es humo y tabaco y más porque la cantidad de entradas de rones que tiene es inmensa me gusta muchísimo esa página porque yo por ejemplo este año hubo compras que hice fuera de España sobre todo además por el tema de la revista o sea mi la sensación que tuve es no puede ser que yo que sé alguien que está tirando delante un proyecto de una revista no haya fumado no pueda fumarse un Roma Craft para dar su opinión eso es es esto y había compras que las hacía mirando directamente o sea entraba en un muy tabaco y decía voy a ver cuáles son los ítems que ha marcado un poquito de este tabaco Diego es un blog personal con lo cual él da su opinión porque a veces hay gente que considera que se equivoca o que se aciertas es que cuando tú das tu opinión personal y más en el tabaco que es una cosa muy personal pues si no te gustan los sabores a canela pues a lo mejor el 107 Nicaragua no te gusta si te gusta mucho te va a encantar pero eso no quita que el tabaco sea bueno o malo que si no te gustan los sabores a canela y ahora al final lo que hace es en el tema de los tabacos explicar si le han gustado o no no nada más me parece un blog tiene una cantidad de entradas por ser un blog que lleva un año y pico o dos años una cosa así tiene una cantidad de entradas brutal de muchísimas marcas de muchísimas procedencias o sea es que si quieres si quieres ver la reseña de un tabaco de Yaruba es más fácil encontrarlo en el blog de Humo y Tabaco que en muchas otras páginas sobre rones tiene un montón de rones reseñados y además Diego lo hace desde desde la sinceridad un poco pasa como con lo que hablaba de Javier él tengo la sensación que presenta un tabaco y si no le gusta no le gusta dice que no le ha gustado si le gusta dice que le gusta y ya está no hay no hay parafernalia se preocupa de intentar entenderlos hizo la formación de de rones ¿no? para 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 de esto o sea él tiene y y me parece un sobre todo para la gente y eso sobre todo para la gente que no accede o que no tiene acceso cercano a tabacos que solo llegan a Estados Unidos que solo llegan a es un blog magnífico porque puedes leer sobre Trinidad de AJ sobre Ramón Ayones de AJ puedes leer sobre RUM 101 tiene marcas que yo hice las mail de donde salió ese tabaco claro marcas que nunca había escuchado es un texto ¿no? entonces es muy interesante aunque a veces no puedas acceder a esas marcas poder ver que existen que están ahí y si algún día viajas a Estados Unidos ¿no? que eso le pasa a mucha gente pues que no te traigan tabacos que a lo mejor sí que resulta que tenías aquí y la gente ha ido y ha comprado pues bueno las marcas más conocidas y muchas veces las marcas más conocidas ya las tienes en tu país ¿no? y a lo mejor andan en Inglaterra pero pero en España sí no y cuando digo país por ejemplo para mí Europa aunque ahora está esto del Brexit pero Europa al final sin esto del COVID mucha gente viajaba a Europa durante el verano o tenía amigos o familias que viajaban a Europa ¿no? o sea si al final acceder a comprarte según qué tabacos no era una cosa difícil y además si no comprabas 40 cajas tú puedes entrar en tu país sin ningún problema con ese tabaco hay cosas ¿no? pues eso Room 112 o o Agent Room que no estaba en todos los países ahora comienza a estar ya ahora por ejemplo llega a España en Alemania ya estaba este año pasado o sea pero allí encuentras marcas que es que no las ves en ningún lado en ningún sitio y no Diego tiene y mismo en el Instagram si no me gusta lo que está haciendo porque si no quieres leerte todo en Instagram pone la foto Toki y le das y ves al final la reseña sabores y le das su puntaje y todo y muy bueno está muy bien está muy bien un además es el tester oficial de la revista siempre lo molesto para que pruebe los 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 formularios y demás y tal sí sí es un un tipo que sale unmuitabaco.com a los amantes del tabaco y a los amantes del ron es un un bloc a tener en cuenta sí o sí sí o sí pero bueno y no sé si tú traes el bonus track no no preparé el bonus tengo dos páginas de Instagram que se pueden nombrar pero no no es tanto así como para información pero sí le está yendo bien dale y así cerramos bueno yo tengo la página de de Remarkable Liz que es Elizabeth que también la traje en la en la entrevista y Cigalover Miami Cigalover ellas dos por lo menos Cigalover tiene The Whiskey también y además que son muy o sea por lo menos Liz ella es Master Samarier de cigarros Cigalover es Whiskey Hostage o una cosa así ella también estudió en el whisky entonces por lo menos en información de tabacos te sacan las fotos bonitas y todo el Instagram muy bello pero te dan información del tabaco me gusta por lo menos para mí que como acabas de comentar marcas que no las puedo conseguir aquí tan fácil o o no las consigo y a veces compro en Estados Unidos me meto y veo ah mira tal está bueno lo voy a anotar para cuando compre o algo entonces esas dos páginas me gustan bastante además son bellas son chéveres muy amables las dos yo son dos cuentas son dos cuentas que sigo porque como dices vale mucho la pena seguir a mí la cuenta de Ramal Carver es una cuenta que sigo mucho porque es interesante siempre está con cosas nuevas siempre está con o sea al final genera dinámica te genera esto que nos cuesta tanto a los fumadores y aficionados que es querer comprar más puros y realmente yo las sigo las dos y me parecen magníficos Instagram porque realmente hacen un trabajo es eso hay trabajos tipo de Diego de todo ordenado todo bien puesto hay un trabajo detrás como el de Javier que a lo mejor es más profesional porque es un blog que da noticias y no sé qué y hay de compañeros que simplemente tienen su espacio en un Instagram o en Youtube porque les apetece y que hacen un grandísimo trabajo con eso o sea es imprescindible pues mira yo en Bonus Track ya que yo tenía 4 o 5 pero como tú has metido 2 yo voy a poder meter 2 en lugar de 1 sí porque los 2 lo hago por mucha estima uno es la página web de Momento Humo porque bueno y tú estás dentro del grupo de Momento Humo sí sí claro ves que si sales por la mañana a trabajar y no miras el grupo hasta la noche solamente hay mil mensajes mil mensajes yo no sé cómo van tanto de tabaco es un grupo se me llenó la memoria del teléfono después que me venía el grupo se me llena y tengo que borrar y volver a empezar porque fotos y hablan de este y hablan de aquel ahí está ahí está y yo creo que la web de Momento Humo para mí es es el ejemplo de esa parte ¿no? de aficionados que hacen un espacio porque les apetece sin más sin se hacen las catas que son grupales que los hacemos todos o sea todos los socios cuando pueden participar pues catan un puro y se hace la media de la nota se publica se explica se pueden encontrar muchísimas reseñas allí cuando el COVID les dejaba hacían cenas yo no pude llegar a ir a ninguna yo bajé a Madrid hace antes de la pandemia y dije pues bajo y me quedo una semana más que así los conozco y me toca comer jamón pues nada nos cerraron el país y me quedé pero oye hace un trabajo magnífico el grupo ya ves la gente que hay la página es súper interesante y después el otro que quería meter y ellos salieron ahorita en Latino Aficionado también hicieron una una entrevista muy buena también sí sí y ahí están empujando David Blasco está Víctor Sobejano que está ahí empujando pero además es que es la calidad de gente que hay de ya todos los sitios de España que el día que nos suelten y nos dejen reunirnos tengo la sensación de que va a ser una locura eso necesitan un estadio para reunirse todos porque son tantos y el otro que quería colar aprovechando que tú has puesto dos es el canal de YouTube de Sigar Boss que sí que es un canal que está en construcción es decir no tiene una cantidad inmensa de vídeos no tiene un ahora mismo tiene pues algunas catas algún 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 maridaje con Mitchell con Christopher pero bueno me gusta porque es es un un canal de pipa en el que la gente interesada en conocer algo de los tabacos hace vídeos relativamente cortos porque son vídeos de 5 5-10 minutos evidente la dinámica es comienza el vídeo presenta Nicolás Christopher presenta el tabaco que Christopher es un tipo con un conocimiento de los tabacos asombroso Michelle va al maridaje que es lo suyo y entonces intercambian un poco percepciones del tabaco creo que es un canal que a poco a poco él lo va construyendo y que le queda mucho mucho por crecer pero que el punto de partida es muy interesante y alguien que comience a acercarse a la pipa es muy accesible porque no es un bombardeo de información ¿no? que la pipa siempre es una cosa compleja aquí es sencillo es muy relajado es vamos a probar esto vamos a fumar esto y ya está ¿no? y además Nicolás está haciendo un muy buen trabajo en muchas cosas y me alegra pero bueno y ahí está el bonus track el bonus track era ese bueno yo aprovecho y el mío también tengo el canal de YouTube estoy haciendo reseñas en inglés lo mío es en inglés pero sí hago cositas en español como la entrevista con con Fernando y hablamos del tabaco de la palma y voy a empezar a meter más trabajos en español también porque como comentamos antes pues me llama la atención y es un mundo latino que crea estas maravillosas cigarros entonces hay que presentarlos bien turpial y es eso ahí tienen a Daily Cigar con Lizardo que además ahora comenzaremos a integrar va a ser en sí van a ser los únicos contenidos en inglés que va a haber enlazados en nuestra web porque bueno al final nos gusta lo que hace y es colaborador y queremos que es lo mismo al final cuanto más se hable de tabaco como dice Asier mejor para todos y es eso ahí lo podéis encontrar en Daily Cigar en YouTube a nosotros los podéis encontrar en tabacospuros.com ya lo sabéis muchos os podéis suscribir ahora viene la promo Lizardo ahora es el además además con este rojo navideño de Papá Noel que es maravilloso nada a la revista quien quiera se puede suscribir son 12 euros al año que es un es una raspa sí bueno es en sí para quien quiera apoyar el proyecto y sí que ahora por ejemplo comenzaremos a sacar descuentos para los suscriptores y van a tener pues prioridad en las formaciones y demás pero bueno y aparte los que lo hagan antes del 31 de diciembre entran en el sorteo de esta súper purera Montes piel de porque no quiero equivocarme pero yo soy un poco disléxico a veces piel de ubrique es magnífica tamaño para muy anglosajón para tres toros y es una maravilla esta purera sin costuras es una maravilla las pureras Montes son una pasada y es eso entre los que se suscriban antes del 31 de diciembre sortearemos esta purera la enviamos a cualquier sitio del mundo si nos está viendo alguien desde a Cardiff a Kuala Lumpur incluso te digo si 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 tocara en Cardiff a lo mejor hasta voy yo personalmente a llevarla wow bueno te vienes con así al que también que se viene claro vamos todos pero bueno pues nada un placer yo creo que ha estado muy bien la gente le ha gustado mira yo iba a decir porque ahora está aquí Miguel Ángel Miguel Ángel Arbelo en Canarias que se están moviendo muchas cosas Miguel Ángel ha lanzado el dorado cigar club que está muy bien para que la gente pueda conseguir tabacos en Canarias que a veces hay problemas para conseguir tabacos de fuera y oye también mira apoyos porque son gente que conozco que quiero muchísimo que los estimo muchísimo y que están ahí apoyando el tabaco y estando ahí el dorado cigar club punto com si no me equivoco estoy haciendo publicidad de todo espera que voy a sacar ahora el cartel de BMW para promocionar pero bueno pues nada un placer yo me lo he pasado muy bien muchas gracias gracias por esto me gustó bastante de que podamos compartir lado inglés lado se habla hispano porque bueno al fin y al cabo todos estamos aquí por lo mismo y me gusta mucho que lo podamos hacer yo por lo menos lo hago porque como yo hablo de idiomas yo ya lo hago naturalmente pero me gusta que que nos estemos incluyendo más entre dos mundos y no haya tanta separación como había antes y por lo menos la información de tabaco pero la mayoría era en inglés me gusta que estés en español yo me llevo mira que te digo me llevo tres páginas que sí que no conocía que hoy las voy a visitar sí o sí y la de Kirby Allison seguro porque aunque yo soy un desastre para estas cosas me gusta me gusta mucho me gusta mucho visionar lo elegante que pudiera llegar a ser yo si si me esforzara un poquito si acabara la pandemia pudiéramos ir a correr no no te creas yo antes de la pandemia tampoco era un tipo tampoco era un tipo elegante o sea me gusta me gusta eso pero después no 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 lo ejercito ¿no? bueno y la de Siga la Obsession también me me llama mucho la atención o sea que estar ahí estar ahí son dos dos que que bueno yo visito bastante y el de Boveda el de Boveda te va a gustar pues eso con la revista con la revista te va a gustar porque conoces a las dueñas las marcas y te hablan y eso esto yo creo que se corta te quiero agradecer muchísimas gracias gracias a todos los que estuvieron aquí así es bueno todos los que han escrito muchísimas gracias espero bueno poder seguir compartiendo con ustedes y aunque lo hago en inglés siempre mis raíces de latinas y habla hispano no no me olvidaba muchos me dijeron te olvidaste no me olvidé no ahí está ahí está pues nada un fuerte abrazo Lizardo un abrazo a todos un placer compartir y nos vemos en tabacospurus.com y en Daily Seeker en Youtube un abrazo a todos chao chao